¿Qué tal amigos y amigas de Notimex TV? Yo soy Alfredo Capulín, nos encontramos en la colonia de doctores en uno de los velatorios del IMSS. Pues esto para comentarles que el Instituto Mexicano del Seguro Social, con la finalidad de proteger a sus trabajadores y a familiares de las personas que fallecen por causa de COVID, han decidido fortalecer las medidas de higiene, desinfección y protocolo de seguridad para la recolección, traslado y manejo de cadáveres a su disposición final. En 18 de estos velatorios, pues bueno, se han fortalecido estas medidas para proteger tanto a trabajadores como a familiares. Esta es la información que tenemos hasta el momento, yo los invito a que sigan informados a través de Notimex TV.